500 pesitos la mesita esa De esta barra para allá 500 pesitos Aquí donde estamos nosotros no Lo que es que vamos a hacer Ya está, Inge. Concientos y agradecidos por Dios y por la vida por estar trabajando. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Agradeciendo a todos los amigos que están aquí presentes. Adiós, ingeniero. A toda la gente de Ciudad Tamirano, a todos los alrededores. Nosotros venimos de por acá cerquitas. De ahí está el corazón de Taxco Guerrero. Allá en la Ciudad Platera. Agradeciendo a Dios y por la vida por la oportunidad de estar trabajando aquí con todos y cada uno de ustedes. Mi gente bonita. En un momento se va a subir cuita regla. Vamos a disfrutar de la música, muchachos. Y empezamos con los zapateros 100% Guerrero. Suena y dice. No, porque cae en la mesa. Me ponen mirando allá. Agradece, pues. ¡Vale, gente bonita! Empezamos con la buena música. La buena música de banda. Los amigos, banda. Corazón intensivo. Y en este momento, el corazón de Carreo. Suena y dice. Que bonito y dale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy de noche, de los 90! ¡Vamos a avanzar, vamos avanzando! ¡Vamos a avanzar en esta bonita! ¡La verdad, contentos y bienvenidos a trabajar aquí con todos los hoteles! ¡En Ante Milano, la EXPO 2022, muchachos! Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando El chileado ¡Lemartamos y dice! ¡Y arriba el chileado! ¡Lemartamos y dice! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por avanzar! ¡Gracias por avanzar! ¡La bajada es muy bonita! ¡Vamos a cantar buenas canciones el día de hoy! ¡Vamos a disfrutar los buen dragos! ¡De las buenas temitas! ¡Los buenos temitas que han dado para la intendencia! ¡La verdad muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación! ¡Esperamos de la paz que se la pase! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzarlo! ¡Continimos con la música muchachos! de los temas que están en extenderse dice ¡Fuera con los hijos! ¡Fuera con los hijos! que sí, que no, que no, y que sí la picaré, no la picaré 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 ¡Eso! ¡Calentamos los padres, muchachos! ¡Calentamos los padres, muchachos! ¡Calentamos los padres, muchachos! ¡Calentamos los padres, muchachos! Y ya está. Y ya está. Y ya está.